Mi cábala es cuando gana Colón, para que siga ganando, vengo, me pongo el poncho de Colón, salgo con la bicicletita para darle más suerte para el próximo partido. Yo tengo varias, pero tres son las que hago siempre. Ir siempre con la misma camiseta, aunque tengo muchas, entrar siempre junto con las chicas y la otra son los caramelitos de la cábala que le doy a los chicos. Los nietos y ellos contentos, y la gente en el barrio me alienta, me da ganas de seguir andando, vamos, con ganas de seguir, la verdad. Todos la piden porque cuando no se las doy, es como cuando vas a la iglesia y no te dan la hostia. Ya todos están acostumbrados a que esté la pasticita de la cábala, y cuando no está, algo pasó. Sabalero, sangre de campeones, sabalero, garra y cálida. Es fe. Gracias. 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 Gracias.